Hola chicas, muy buenas tardes, estamos en, ahora sí en el video, recuerden que se nos cortó la transmisión en vivo, pero luego luego le vamos a subir ahora este, este video. Ya que me querían poner a chismear con ustedes. Sí, ya que se estaban conectando y que me estaban demostrando su muestra de cariño, porque ese sí decía que ya no me querían, este, ya se corta. Miren, ellos se van a encontrar en calle Norte número 84, Entre Oriente número 129 y la avenida Talismán, el, digamos, transporte, por decirlo así, que les queda muy cerca, es el Metrobús, ahora sí, Estación Talismán, y está luego luego con la esquina Talismán, les digo, y este, miren, es calle Norte 84, número 6539, Colonia San Pedro, El Chico, se llama, y miren, estos son sus números, hacen envío sin mínimo de compra, y aparte que aquí tienen muy buenos precios, por lo menos los que nosotros vimos se anunciaron muy, muy buenos precios, y les comentábamos en el en vivo que ya si quieren por caja o así, ya igual acuerdan con ellos a lo mejor el precio, y en Facebook están como Novedades Conco, y les decía, como un detalle importante para que vean también de la seriedad que ellos tienen, este, son, bueno, él es el hermano de Novedades Dorsey, que ustedes ya conocen mucho, que está en Plaza Fantasía, en la parte de arriba. Bueno, entonces vamos a empezar, y este, y el chico, le digo que todos aquí son muy amables, el chico nos va a enseñar todo lo que tiene disponible. Pues podemos empezar con la área de vasos, que como puede ver tenemos bastantes, y ahorita lo que nos llegó es lo de Disney, las loncheritas, estas que son, parece que para la de la escuela, que ya, ya se vienen en las superclases, y hay que estar preparados, mire, estas, este, es la lonchera, este, mire, aquí para que metan el, el sándwich o la fruta, lo que sea que vayan a ayudar. Y realmente es de Disney, chica, y chicas, perdón, y viene muy bien este, mire, el vaso viene muy resistente, viene ahora sí que cubierto con una, como, para chiquito, vamos a decir, ajá, para que esté también bien este, ay, y aparte, sí, y aparte como práctica de llevar, porque trae su, si va bien fresco, con. ¿Esta sí hay para niño y niña? Por el momento no. Por el momento de niño. Pero, si tenemos también de niño, nos va a llegar. Miren, tan solo este. También se ve súper padre, los colores muy, muy fuertes, y les digo, esto sí es de licencia, de Disney, y viene muy, muy bien, vienen muy resistentes, muy bonitos. Y les digo, ya lo llevan así de la manita, y pues muy práctico. Y les digo que a los lados tiene unos seguros, para que le permita que no se des, ajá, no se les abra. ¿Y qué precio tienen? Estos, estos tienen un precio de 127 mayoreo, igual, ahora sí que si gustan ya más, pues podemos, ahora sí que el precio no se preocupe por docena. Y digamos, si vengo aquí nada más por una pieza, ¿sube el precio o es el mismo? Pues le subo 5 pesitos nada más, 132, ahora sí que no es mucho, ahora sí una pieza, pero a partir de 3 yo le... A 3 ya es mayoreo, ajá. Le conservo el precio de mayoreo. Sí. También, este, igual de esta misma línea, nos llegaron los vasos, igual de Disney, el vaso de Buzz Lightyear, y acá va a salir la película, que está muy buena. Y, mire, este... Creo que se aprieta de aquí, ¿no? Ajá, mire. Sí. Ni yo lo entiendo. Ahí está. Y la verdad, viene un plástico muy resistente. Mira, sí trae buena profundidad. Y cierra muy bien, no vas a derramar el líquido. Y, mire, le insisto, estos sí son de Disney, de la, ahora sí... De la línea. De la línea de Disney. Y, bueno, tenemos modelos también como Sirenita. Y, la verdad, vienen muy bonitos estos. Y traen su correíta para que también lo traigan. También tenemos modelos de... De Doctora Juguete. Doctora Juguete. Ahora sí que hay varias líneas de... De Lune. Doctora Juguete. De... Pau Patrón. Pau Patrón. Pau Patrón. Y súper lindo. Y Snoopy. 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 Ah, este parece para los niños. Y también salió mucho ahorita ya Snoopy, ya en varias cosas. Sí. En laza, en lazo. En lazo, ¿verdad? Sí, de Snoopy es en lazo. Y Snoopy también ya está mucho de... En tendencia, por decirlo así. Sí. Estos vasos, este, tienen un precio de 75 pesos. 75 pesos. Por decir que aparte... Y se pueden llamar a los peces que quieran de Snoopy. O sea, no... Ajá. La super, super bien. 75 mayoreo y 80, este, la pieza, pero... A partir de tres piezas, yo la de los peces... 75. Puede ser variadito, ¿verdad? Sí, no. O sea, puede llamar a ustedes Snoopy, de Pau Patrón, de Princesa Sofía, de otro. Así que, del que usted guste. Ajá. Esto, por así decirlo, es como... Creo que nos llegó para... Para niño. Ah, sí, me olvidó mostrarles. Este... Sí. Este es nuevo de los niños. Y también está súper padre. Este es el que más se lo están llevando ahorita. Sí, bien, de verdad, este no es así como que lo están apretando y ya se nos aguadó. Y miren. Está súper, súper, súper lindo. Y trae también su correíta, su popote. Iguales de licencia. ¿Y este qué peso tiene? El mismo precio. El mismo precio de 75 pesos. Sí, es el mismo precio. Adentro, este es el famoso vaso motivacional. Sí. Este es de dos litros. De dos litros tenemos varios colores. En azul. Y ya saben que estos coloregulares se sienten como así liconados. Esta parte de aquí viene como a la vez... Como un buen agarre. Ándele, para que la agarremos. Y como ya está pesado, luego se nos resbala. Y no. Y ahora... Aquí se te resbala todo. Sí, pero no está pesado. Y pues ahora sí que tienen con su sorpresita, que es su niño. Eso sí, trae su sorpresita. Su sorpresita. Y viene con premio. Y así que viene con sus... Ay, con sus estampitas. Trae estampitas por si, digamos, lo quieren para un chiquillo o algo así. Este, le puedan decorar. Este también... Sí, vas mamá e hija. Y ahí vas bien mona, ¿no? Sí. Uno para la mamá y uno para la hija. Y con algunas estampitas. Que estas estampitas, al lavar tu vaso, no se te van a despegar. Vienen ahora sí que para eso. Y este es de 900 mililitros. Efectivamente, como para mamá e hija, papá e hijo, ¿no? Que como ustedes... Sí, y como les digo, vienen varios colores. Viene rosa, el azul... El azul con amarillito. También tengo... Permítame. El morado. El morado con verde. Está llevando más. Ese está muy precioso, ¿eh? El morado. Bueno, todos en realidad tienen colores degradados muy, muy bonitos y muy vendibles. ¿Este qué precio tiene? Este tiene un precio de 170 mayoreo. La verdad, este precio sí está muy bajo. Pero así lo estamos dando, 170 mayoreo. O este lo tenemos en, creo que 180 la pieza, pero como les digo, la parte de tres piezas yo le respeto el precio de 170. Y acá pues tiene productos que, o sea, puedes acompletar tus tres piezas. Así que seguirte llevando tus mayoreas. Sí, claro, claro. O sea, sí me llevan... Pero tampoco sube tanto. Ay, no. Diez pesitos. Está muy bien. Pues sí. Bueno. De cinco. Y de este lado tenemos ya... Pues ahora sí que los grandes. Ay, está muy grande. Liva el garrafón. Sí. Y también con agarradera. Y también con agarradera. Y con popote. Y ahora sí que están aquí su correa. El color negro de estos es el que más se nos están llevando, miren. Sí, como color humo, ¿no? Ajá. Porque se ve muy bonito. Este es el que más se está vendiendo, miren. Su tapa. Y aparte está como una mini tapita arriba. Como puede ver, aquí está. Órale. Esto es como para darle más, por así decirlo, seguridad. Seguridad, que no se derrame el líquido, ¿no? Que no se derrame. Ya lo puedes cargar de aquí. O de aquí. Y hasta con su popote, chicas, para que cambie. O agarrarlo de aquí. Aquí no se te va a caer, ese seguro. Y trae popote. Este es de la cantidad de dos litros con doscientos mililitros. Está muy bien. Para que a ver si tomen agua. Este es para... Y miren, también está el rosita. El rosita. Que es este palo de rosa, humo, azul, blanco. El rosita, miren. Estos colores son como, no sé, cómo decirlo, como metálicos. O sea, la verdad que están vendiendo mucho. Como metálicos, pero transparentes, al final de cuentas. Tienen un color medio. Parecieran como hasta si fueran de cristal, chicas. Estén muy bonitos. Como se fueran de cristal. Y la verdad, el plástico está muy bien. No se va a doblar nada. Igual, en rosa. Trae su popotito. Todo bien. También tenemos el azul. El que sí es color garrafón. Este también. Se lo lleva mucho. ¿Y estos qué precio tienen? ¿Ciientos cincuenta? Estos qué precio tienen. ¿Ciientos cincuenta mayor. Ok. Ciento sesenta la pieza. De verdad, vale mucho la pena los productos que hay aquí. Mira. Aquí está. Dos doscientos. Su frase. Love. Así es. Sí. Para. Ay. Ya no se ha. Ya que es un bonazo, creo, ¿no? Sí. Es que está choco, creo. A ver, espérate. No, ya me van a regañar en su video. Van a decir. No, ya no sé. Ahí está. Ya el chico no sabe cerrar. Sí, no. ¿Qué tal que van a decir? Ya no sabe cerrar un vaso. No, aquí está. Cerrado. Ya está cerrado. Ya está, sí, no, para que no me regañen. Ya está. Estos, ¿no? Estos de abajo. Bueno, ya quedamos el precio. Es ciento cincuenta y ciento sesenta la pieza. Sí. Estos, estos también son como los que le había enseñado, que son dobles, pero son un poquito más diferentes, más que nada por la tapa. Pero están muy bonitos. Por la tapa, miren. Estos son de un litro ochocientos. Pero mira. Ajá. Traen una agarradera. Viene muy resistente. Ahora sí, una agarradera. También trae estampitas por dentro, ¿verdad? Sí, es otra de estas estampitas y, déjenme ver, aquí está el copote. Ajá, también viene con las estampitas y viene con su copote. Ajá. Aquí está y lo tenemos en varios colores. De este, la verdad, el que más se me está veniendo es el que es como color meloncito. Pues, no sé por qué, pero el color. Es que puede ser como un set a la vez, ¿no? Ajá. Ah, yo creo que ha de ser eso. Miren, este. Sí. Este es el que me hace tan grande. El color como, como melón. Pero están, todos están muy bonitos, ¿eh, chicos? Miren, como puede ver. Como dicen, a lo mejor porque como es como pan. O sea, este lo puede usar quien sea, la verdad. Sí, por eso. Este igual, este. Niño, niña. Es niña. Así decimos, ¿eh? Sí. Pero sí sabemos que es niña y niña. Sí, chicas, no lo tomen la pecho. Y aparte, la acabo de ver ahorita, que traje otra tapita aquí arriba, mire. Ah. Como pueden ver. Entonces, ahora sí que. Y viene muy, muy macizo. Hay chicas, vienen muy, este. Como que ahora sí vienen con mejor seguridad los vasitos, ¿no? Ajá. Y hay muchas. Este tiene un precio de 100 pesos mayoreo. Oh, está muy bien. Oh. O 110 la pieza. Ajá. Pero igual tenemos. En cuestión de abajo sí sube 10 pesos. Sí, 10 pesos, más o menos el vasito. ¿Es el mismo que vimos acá? Ajá, ese mismo modelo. Este. Este es el bonito. Este es el bonito. Ese se ve muy padre. Súper padre. Este también. O sea, el color me gusta. Ah, miren, lo hay en rosito y lo hay en blanquillo. Y aparte me gusta porque viene como muy, muy kawaii lo que es este, esta parte. Sí. Aparte de las letras. Viene en inglés y no sé qué. Sí, yo creo. Este es chino, coreano. Pero sí, viene en inglés y aquí trae sellado con plastiquito para que vean que es nuevo. Igual no lo abras para que no esté. Ah, ya. No. No, no. Nada más como está Ariano. Sí. Ajá. Ok. Ahí está. No, no, no lo abro. Igual este. Sallado. Trae su popote. Y vienen, no, o sea, les insisto, no son de los que se aguadan, chicas, que agarraste y ya se te aguado. No. Y aparte aquí traen su, como agarra fácil, no sé cómo decirlo. Sí, por decirlo aquí, ¿no? Trae su popote, sus estampitas. Y su correa. Ahora viene más grande las estampitas. Sí. Y su correa. Está súper padre. Para que lo cuelgues, para que lo traigas como tú gustes. Sí. De este color tenemos en rosa. En blanco. También se ve súper padre. En blanco. Es decir, así que como dicen para que lo use cruce, la verdad blanco es un color que... Y están súper padres, ¿eh, chicas? Muy, muy bonitos. Aquí el chico viene amablemente, pues nos está enseñando todo. Igual, todos vienen popote. Estos son de un litro seiscientos. Bueno, va, rebasa tantito. Yo creo que un litro setecientos. Sí. Y trae su correa, su popote y sus estampitas también. Y aparte se ven súper elegantes, ¿eh? No crean que se ven así como cualquier cosa. Si los pueden ver en físico. Sí, no. Les aseguro que se ven muy bien. Están, la verdad, están tan grandecitos. Bueno, puede ver mi mano, aquí está. Sí. Y está grandecito, la verdad, botecito. De este, el que más se me vende es este color. Oh, el color como petróleo. Está cuadrísimo. Sí, te imagino. Ese está padrísimo, chicas. Es como un color petróleo. La verdad, lo que más les gusta es la agarradera. Ese como color naranjita les da como un toque especial. Igual les digo. Están súper bonitos, ¿eh? Aquí está, miren. Igual les digo popote, agarradera. Sus estampitas, todos vienen así. Ay, todo muy padre. Eh, creo que tengo otro color, sí. El azul. El azul. El que es como pal baby, pal baby shower. Mira. Ese ya no lo va a abrir porque ya. Ya, ya lo estamos viendo. Pero igual, popote, agarradera. Y sus estampitas, igual. Estos, como les decía, no, no les he dicho. Estos tienen un precio igual de 100 pesos. Uy, esto es súper bien, chicas, de verdad. 100 pesos y 110 la pieza. Están grandotes, mira. Voy a, ¿cómo se llama? Porque luego en la cámara no ven. A dimensionarlo, ¿no? Ajá. Tres manos y unos dos deditos. Ya saben que yo voy a medir así, chicas. Y sí traigo, creo que la cinta, ¿eh? Sí. A ver, creo que sí traigo la cinta de pan. Ah, va, va, ya va a decir, sí, ya va a, ven. Yo voy a decir una cosa. Como ya traigo niñas, ya se cree mucho y ya también ya no va a querer medir con las manos. Ay, cállate, ¿eso qué? Sí, sí, sí. Se tenía que decir y se dijo. ¿Se dijo, no? No, ¿cómo creen que? No, ¿cómo creen que? Van a decir que. Ah, miren, miren, ya, ya sale su cinta. Sí. No la ocupa, pero sí. La traigo, miren. Eso sí. Le digo que la compré en papelería Culiá. Miren, 30 centímetros, está grande, está muy bien. A ver el diámetro. Ah, no, ya. Ah, ya, ven. Está viendo todo. Ven, ya ven cómo sí, quiero presumir. 34 centímetros de diámetro. La verdad es muy grande. O sea, sí. Ay, que alucina, chicas. Sí, no como. A ver. De reírse ya. Tenemos también este que es como. Ay, se está padrísimo. Bueno, es un vaso, pero parece como. Mira, ese es tuyo, princesa. Se está padrísimo. Lo voy a enseñar. Tenemos varios. Son como modelos, más bien. El color es el mismo, pero cambia. Pero las figuritas, los modelos. El cual es un plástico súper duro. Súper duro, de hecho. Y aquí se le abre hacia arriba, ¿no? Es que, ahora, les digo. Me fui a poner. Bueno, no me fui a poner. No, pero este sí viene bastante reforzado. Porque hay que darle duro para que salga. Entonces, si están en uñas, mejor, ¿no? No, es el de por sí, no. De por sí, no, es lo mío. Pero estos sí vienen así. Vienen con su plastiquito de burbuja para que no se le rompa ni nada. Ay, qué precio tienen. Están padrísimos. También tienen como su correa y todo eso. Ajá. Como el que cierra. Estos tienen un precio igual de 100 pesos. Ay, pero están bien bonitos. Las chicas se ven súper elegantiosas. Ay, súper elegantiosas. 100 pesos, en mayoreo, es 110 una pieza. Ah, ok. Pero, como les digo, o sea, se pueden llevar un vaso de aquí, un vaso de allá y no hay problema. No se preocupen. Sí, es que está. Ese es un territo cervecero. Ese es un territo cervecero. Y está padrísimo. ¿A quién no le gusta Homero? A mí. ¿A mí? ¿No le gusta? No. Bueno, de los caballeros, por decirlo así. Ah, de los hombres. Incluso a mí me gusta Homero. No. Bueno, o sea, no me gusta de así, pero, o sea, se me hace así como muy representativo de cervecita. Ese lo puedes poner este en el refri, ¿no? Ese sí, creo que ya la han grabado. Ese se puede poner en el refri. No se descompone, no se puede perder. Trae como su agüita, su cerveza, por así decirlo, disimulando. Este lo metes al refri, le echa la bebida que tú quieras y no. Y no se va a calentar tanto la cervecita. Este tiene un precio de ochenta pesos. Oh, está bien bonito. Ochenta y cinco, este, ya. Ahí sube cinco pesitos. Sube cinco pesitos, sí, porque ya estamos más abajo. Ajá. Sí. Súper padre. Pasando todavía con... ¡Ay, mira! A mí me encantan sus escandalosos. Más por este canito. Ah, por este canito. Pero todo es tan precioso. ¡Qué precioso tiene esto! Ahora sí que los clásicos de aquí de la casa. Estos tenemos los tres modelos. Este osito blanco, que no sé cómo se llama. Es Polar. Polar, ah, perdón. Me he quemado. Panda. Panda. Y pardo. Y pardo, ok. No me quedo, no se lo saben. Sí. Me ha salvado la vida. Ok, mira, aquí tenemos los tres modelos. Pero estos vienen, este... O sea, se los muestro. Y le voy a abrir uno. Estos vienen con doble tapa. Porque estos tienen una función. A ver. O sea, voy a hacer la tapita. Ahí está. Estos tienen, esta tapita, que tiene como un hoyito. Porque ahí va, este... Un popote. El popote ahorita no lo tenemos porque se lo damos en caja. Por lo mismo que... Ah, para más bien. Pero todo eso, como están más duros, estos no son de los que... Son como un tipo acrílico, el popote, ¿no? Entonces, eso se lo damos en caja. Usted lo compre y nos lo pide y se lo damos. Ah, ok. Aquí tiene el hoyo para que entre, obviamente, el popote. El popote. Por si te lo quieres tomar así o... Lo quieres cerrar. O lo quieres cerrar así como... Ah, está muy bien. ¿Cómo así tú? O te llevas las dos, ¿no? Ya voy a tomar y le pongo aquel y con mi popote. La verdad, estos son los que se nos están vendiendo más. Casi siempre se los llevan por tres, que son... Que la serie. La serie. La serie. Pero no importa si no queremos la serie. No, no importa, no importa. Estos tienen un costo de 50 pesos. Súper barato, chica. 50 pesos en mayoría. 55 en menú de... A ver, lo voy a medir. Lo voy a medir, venga. Miren, 23 centímetros. 24 centímetros. Entonces, no están tan chiquitos. Sí, por ahí me dijeron, ya lleva tu cinta en vez de poner tus manos. A las de los productos. Sí. Y yo dije... Está bien, me voy a llevar... Ahora que tenemos el mismo vaso, pero este es más barato porque este no tiene la... La otra de ti. La tapita. La otra tapita. Pero es del mismo tamaño, es el mismo, digamos. Es el mismo vaso sin la tapita y sin el popote. Ah, ok. Pero estos los tenemos, permítame, porque luego no me acuerdo de los... Sí. En un costo de 41 pesos. Están súper económicos, chicas. La verdad, apenas este... No sé dónde vimos, estaba más elevado. Está muy bonito. Les digo, no es silicón, quiero que quede claro. Sí, no. Simplemente uno le hace así y tiene una textura como a siliconada. No sé si me... Sí, no, sí, sí. No, el vaso es duro, le toca a silicón. Y de verdad, están súper económicos, ¿eh, chicas? Sí. Y súper bonito. Pero a mí me gustaría más con las dos tapitas. Sí, claro. Sí, claro. Pero aquel a lo mejor, si nada más lleva por agüita. Sí, a lo mejor, sí. De este lado tenemos todavía más vasito. Esta que es como cuadradita. Ah, está muy padre también. De este también tenemos varios colores, varios modelos. Y les digo, se ven súper padres, así... Esta tapa es... Una textura muy bonita. Miren. Aquí está su agarradera. Se ve súper padre. Y aquí trae otra para tomar. Miren, miren, miren. Aquí está el paradoble. Es súper bonito. Y aquí trae su agarradera. O de aquí para... Ahora sí que su agarra fácil, no sé cómo se le pueda llamar. Sí, para que no se nos resbale. Qué buena, a mí se me resbala todo, pero... Igual por dentro trae sus... Ay, Dios mío. Sus estampitas. Sus estampitas. Es muy padre, porque si lo quieren así... Y también trae una cinta súper bonita. Su copote. Su correa parece... Cajita de sorpresa, perdón. Sí, bien, yo, maestro. Y sus... No sé cómo se llaman estos chams. Chams, miren. Esos. Para que se peguen y todo eso. La verdad... Muy padre. Están muy bien. Trae muchas cositas. Estos ya este... Los tengo en un costo de 115 mayoreo, estos. O 120 este ya por menudeo. 120. Ok. ¿Un precio de cuánto? Perdón. Perdón. Sí, pues, a lo que fue. Un precio de 115. ¿Ciento qué? 115. 115 mayoreo. O en 120 la pieza. Pero, como digo, tengo varios colores. Tengo también un color humo. Como es el chico. Yo le digo negro, pero es color humo, sí, cierto. O gris. Y estos son de una capacidad de un litro y medio. Pero están súper padres, de verdad. Un litro y medio. Valen mucho la pena. Y tengo varios colores también, como decía. Tengo el morado, el rosa. O este que es como color limón. Verde, ¿no? Como verde menta. Como verdecito. Muy, muy, muy amplio. Entonces, también... Ah, sí. Se me olvidaba. No, el osilo. El osito. Está bien lindo. Tengo este que es... Todos vienen así, sellados. Por aquello del polvito y todo eso. Hoy te voy a abrir uno. Miren. Ahí está. Les digo, de todos los bajos me gusta la textura. Porque siente muy suavecita, muy... No sé cómo. Sí, no sé cómo. No, mira. Estos me gustan. Estos son muy tiernos. Traen su agarradera. Estos son como para los... Las vendís, ¿no? Sí, son como para los niños. Y traen aquí sus... Este es como para sellar. Para que no te lo puedan abrir. Ya ves. Ya sale la tapita. Miren, vamos para dentro. Estos igual traen este... Ahorita labro. No sé qué traigan, pero... Miren, trae su correa. Ay. Miren. Trae su correa. Voy a lanzar un tantito. Ahí estamos. Esta se le pone así, de este lado. Bueno, esta no se la puedo poner bien, pero esta se le pone así. Y ya nomás se cuelga. Y trae sus estampitas. También estampitas, miren. Trae estampitas. Está muy padre. Trae un popotito también. Ay, ahorita que las vendís van a entrar a la escuela. Ajá. Porque es un detallito súper padre también. Para las vendís. Este tiene un precio de $105. $105. $105. Esta es la pieza. Está perfecto. Está muy bien. Aleguro todo su cajita sorpresa porque... Sí. Ahí estamos. Y hay varios tonos, chicas. Sí, hay varios tonos. El moradito. Este es el naranjita. El morado. El verde. Bueno, morado arriba, verde abajo. Y este es... Verde arriba, morado abajo. No, sí, es cierto. Hay varios colores. También tenemos este. El rosita. El rosa con azul. Este también se está llevando mucho. Este color precisamente. Muchas gracias. Padre. Y bueno, de este lado todavía te voy a enseñar. Yo creo. Las tazas. Tengo ahorita. Eran tan padrísimas para un chico. Para... Ajá. Estas son palmas. Las llevan... Fíjese que se las llevan también los... ¿Cómo decirle? Adolescentes, chavo. Porque luego viene así como de 18, de 20 años. Porque son de Lego. Entonces Lego como que... Ah, sí. Sí, sí. Les gusta. Siempre les va a gustar. Está padrísimo. Bien, así. Aquí le puedes pegar tus Legos si tienes. De hecho acá tiene, ¿no? Ajá. Siempre también trae un muñequito aquí adentro. Un agustito. Es como una figura sorpresa. Ajá. Que la puedes incrustar aquí, ¿no? O como le decía, si tú tienes Legos, pues se los puedes pegar. Se los puedes adicionar, ¿no? Está muy padre. Esa, ¿qué precio tienes? Esa la tengo en un precio de 80 pesos. Mayoreo. Está súper bien, chicas. 85 al menudeo. Pero también tengo varios colores. Tengo el rojo. Rojo, gris. Rojo, gris, amarillo, naranja. Ay, rosa, hueso. Chicas también. ¿Por qué no? Las chicas también usamos. Sí, a ver, una... Una jovencita como yo antes lo dijiste. Ya casi somos la azúcar. El rosa. Le falta el dinero, pues, ¿verdad? Para niñas está el rosita. Sí, sí. Para el padre. Ya, chico, ya está aquí. Pues hay que vivir un poco feliz, chico. No, sí, claro. Esto es como de... Como le digo, esto tiene un precio de 80 pesos. O 85 al menudeo. Pues la verdad tengo varios colores. Y está muy bonito. Sí, muy lindo. Naranja, amarillo, azul, gris. La verdad tengo el color variado de este tipo. Tengo más tazas, como por ejemplo esta. Pero esta ya es como... Yo la verdad le digo taza de señor, pero... Como más para... Taza de señor. Como más... Yo le digo taza de señor, porque pues ya... Pero está muy padre, de hecho. Entonces viene la tazita. Sí, sí está bonita. Y trae su cuchara. Y trae su cuchara. Eso es como para café, más o menos. Ajá, ¿y qué precio tiene? Esa. Esa tiene un precio de 36 pesos. Oh, está súper bien, chicas. De verdad, aprovechen 36 pesos. Y si nos preguntan si hacemos compras aquí, sí hacemos compras aquí. Pero también hacen envíos a partir de una pieza. Sí, en una pieza 36 o 38 menudeo. Ahora sí que no sube mucho, la verdad. Está muy bien. Lo que me guste, lo que quieras comprar. Aquí estamos. De este lado. No, claro que no. ¿Yo lo de acá? Es que yo quiero ver ese pollito. Ah, esa es una alcancía. Mira, vaya. Bueno, sí, le enseño la alcancía para... Sí. Ay, está, pero más que hermoso, chicas. Esta es una alcancía. Un poco mochilita, ¿no? El dinero se lo echan por atrás. Ahorita quise abrir una, pero tienes que quitarle unos sellitos que tienen aquí. No, no, es un relajo. Pero mire. Pero mire, ahí está. Está bastante grande, la verdad. Trae hasta huele para huellita. Ah, sí, tiene su clave y todo eso para que no le roben el dinero y todo eso. Y es en forma de mochilita, literal, mire. Tiene él ahorita el puerquito. La ranita. La ranita y el pollito. El pollito lo tienes en dos colores. El pollito es... No. No. No, es puerquito. Este es pollito. No más es el pollito. Y mire, por la parte de atrás le echan el, este, la moneda. En la parte de aquí el billete. Y les digo, la huellita. Estos están súper padres. Estos, ¿qué precio tienes? Estos tienen un precio de 270. Está súper bien, chicas. Pero ahora sí que estos están ranecitos. No, es que es así, de verdad, las vi mucho más caras. Por eso digo que sí. Tenemos la ranita. Ay, está bien. A ver si yo te encuentro el pollito y la ranita. La rana está preciosa. A ver, vamos a medirlo. No. 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 Hombre, ¿ves? No, pues es que para que las chicas queden convencidas de que sí está grande. Van a decir, no, puro chisme. 27 centímetros. Y está grueso. Y está el diámetro. Está grande. Ahora me miden mi diámetro. Este, a ver, la manita. 20 centímetros entre manita y este, manita. Sí, está bien. El puerquito también está muy tío. De hecho, el puerquito es el que más se vende, el puerquito. Y el puerquito, el puerquito amarillo ese, pero ahorita no lo tengo. Pero aún así están muy tiernos. Ahora sí que para los niños, eso les llama mucho la atención. Y se van enseñando aunque sea un poco ahorra. Sí. Sí. Es muy bueno. Y acá tenemos los portarretratos. Estos chiquitos. Oh, pero están padres. Bueno, ni tan chiquitos, la verdad. No. Ya se saca su... Lo voy a medir otra vez. Ya me ve el chico y dice, allá va. Oh, no, está bien, está bien. Mire, 18 y medio. 18 y medio. Vamos a medir. Para las que decían que ya trajera mi, este, ¿cómo se llama? Mi cinta, no saben lo que pidieron. 13 y medio, porque yo ya estoy con todo. Ahora ya va a medir todo. Ay, Dios. Este es portarretrato. Aquí traigo, así que es su patita. Ah, para que se ponga, digamos, se depare. De ese que tengo colores blancos. Rosas. Rosa, amarillo. Y son de plástico, ¿verdad? Este, no, estos son de madera. Ah, ¿sí? Sí, son de maderita. No, porque esto sí es de madera y esto es como un acrílico, por decirlo así. ¿Ah, sí? Sí. Poco que sí, ¿no? Vamos a hacerle caso. Para que se caigan. No, 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 que a lo mejor saben más. No, bueno, se ve como de acrílico. Estos, estos tienen un precio de... De 26 pesos. De 26 pesos. De 26 pesos. Está muy bien, ¿eh, chicas? De mayoreo, 28 de mayoreo. Y aparte porque ya se ve como más, este, qué se podría decir, más moderno, ya no se ve así como... Sí, como el normal. De normal, ajá. Y, bueno, acá, ya dejando al lado los botes, tengo el armamiento, los cuchillos para la cocina. Ah, están al revés. Sí. Ya lo sigo a tirar. Miren, chicas. Tenemos el cuchillo, trae este, varios cuchillitos, estos que es, no sé, para la carne, no sé para qué sea, no cocina. La verdad salen muy, muy buenos. Sí, no cocino. No cocino, no, hay que ser sincero. Y trae sus tijeritos. Tijera, su pelador, los cuchillos. Su pelapapas. Bueno, trae todo esto. Ajá, trae todo esto que ven aquí. Y tiene un coste de 105. 105. 105. Muy, muy bien. Estos, y tengo cuchillos de otro tipo, creo, aquí están. Permítame. Este es negro completo, ¿no? ¿Y este qué precio tiene? Igual, 105, todos los cuchillos que yo tengo aquí. Párale, y la verdad es que se ven como de 105. Ay, Dios mío, no se puede ver. Está muy sellado. Entonces, hay ya más finales, chicas. Supongo como más para cocinero ya, para profesional. Mire, esto se los voy a enseñar. Permítame. Ay, Dios mío. Yo sigo sin saber todo. Está aquí mismo. Ah, vale, vale, vale. Perdóname. Ay, esta cosa está bien preciosa, chicas. Ah, no era negro. No era negro. Pero de verdad está bien hermoso. Está bien hermoso. Y también valen 105. 105. Todos los cuchillos aquí tenemos. Están muy bonitos. Muy, muy lindos, ¿eh? Órale. Sí, de hecho. Igual con su pelapapa. No, pero están padrísimos. Y 105, la verdad, están a muy, muy buen precio. Buen precio. Excelente, diría yo. Por este lado. Ay, esta es cosita. Sí, ¿no, Leonor? Este, bueno, nos enseñas tus, ¿eh? Estos carritos. Estos carritos. Estos son organizadores, ¿no? Ajá. Estos ya están. Puede ser juguetero, puede ser, no sé, hasta para guardar. Ay, a mí me gusta mucho, mucho. No lo saben, chicas, pero me gusta el hipopótamo. O sea, el animalito hipopótamo me gusta mucho. Bueno, esto está en su tapita. Mira, tiene sus ojitos. Mira, está amplio, está grandote. O sea, para los niños, para sus juguetes, sí caben bien sus juguetes. Sí, juguetes. O su ropita interior. O su ropita interior. Aquí está perfecto. Y aparte le damos como que otro. Mira, chuchuquitos. Y aquí trae otro cancóncito aparte. A ver si te... Ajá, hago aquí su ropita interior. Acá su juguetito. No sé, no sé si es que se nos ocurra. Pero para guardar algo. Sí. Y tenemos este en este color rosa. Rosa. Verde con el hipopótamo. Verde y hipopótamo. Este también igual. Verde y hipopótamo. No, es... Hace fuego con tejo como el color jirafa. Así. Bueno, aquí trae un... Y ya. No, ya no se ponen conmigo. Me contagian. Y el rojo. El color rojo. Creo que también tenemos el amarillo, pero no lo sacaron. Ah, sí. Amarillo y azul. Ah, acá están. De hecho, acá están, ¿verdad? Mira, tenemos el rojo. Pero miren, están preciosos. Y acá tienen sus ojos. Tu carita. Ay, está grande. Sí, está grande. Sí, 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 son... Ahí yo midiéndolo así con... Ajá, a ver, mírelo, mírelo. La mide. Por favor. Ay, güey. Mide 54 centímetros, chicos. Está muy grande. Eso ya es grande. Y ahí están los tonos, ¿no? Quiero pensar en... Amarillo. Amarillo. Rosa. Rojo, azul y verde. Están súper padres, de verdad, se los juro. Están bien bonitos. Estos los tengo en un precio de 110, mamá. Están súper económicos, chicos. De verdad. Igual, les subo 10 pesos por menudo, pero... Pues ahora sí que con lo que usted se lleve, ya. Se los dejo a 100. Sí, está muy bien. En un precio de 110. Sí, está muy bien. Está muy, muy bien. De aquel lado pasamos, no sé. Miren, chicas, yo creo que vamos a dejar este video aquí, pero vamos a estar con una segunda parte. Ya saben que nos gusta dejarlos como a... Al pendiente, al pendiente. Al pendiente. Al pendiente para que nos vean. Ay, no, 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 no. Qué mal. Al pendiente para que nos vean. Al pendiente para que nos vean. Al pendiente para que nos vean. Y vamos a ver la segunda parte, de verdad, ya la segunda parte, sí, la primera también estuvo buena, la segunda también viene muy buena. Sí, porque hay unas cositas muy baratas. Muy baratas y de muy buena calidad. Miren, les vuelvo a poner la dirección, los números se los voy a poner abajo. Ya les dijimos como dato importante para que también confíen en ellos. ¿Tú qué vienes siendo de Dorsey? Su sobrino. Ah, sobrino de Dorsey. El señor es el hermano de la tienda Dorsey. Y ustedes ya lo conocen muy bien, ya se identifican mucho con esa tienda. Y pues hagan de cuenta que es la misma confianza. Y de hecho ellos pues están en su casita, prueba de que también son. Sí, con más confianza podemos pedir, ¿no? Y insisto, ustedes también nos pueden pedir a nosotras de aquí. Y si no, desde una pieza, ya saben, les envían. Y sus horarios son de 5, no, de 12 a 5 de la tarde. Están en calle Norte número 84. No, calle Norte 84, perdón, número 6539, Colonia San Pedro el Chico. Y están a 5 minutos de la estación de Metrobús Talismán. De hecho están entre Talismán y Oriente 129. De verdad, no se van a arrepentir, es una muy buena tienda. Y aparte muy amables, que les digo, siempre que una persona sea muy amable nos da como que esa confianza de seguir. Pues comprando, ¿no? Y ellas en Facebook se encuentran como novedades, ¿Concord? Concord, sí. Como las colchitas. Como las colchitas. Entonces de nuestra parte es todo en esta primera parte. Y ahorita nos vemos en la segunda, chicas. Y muchas gracias por su apoyo y que Dios las bendiga. Gracias. Gracias.